Quemada de ausencia y recuerdos, me llamas mi sangre por ver que no más Esencia, es más que este canto, es como alegría, sonrisa y color Tu alma, un secreto que guardo, un dentro rendidor de mi corazón Tu alma, un secreto que guardo, un dentro rendidor de mi corazón